El ministro de Transportes, Carlos Zegnini, tiene una nueva preocupación. Se trata del recorte del presupuesto al ministerio que ronda los más de 10 mil millones de colones. Las consecuencias serían en programas importantes, por ejemplo, la reducción de operativos de tránsito en momentos donde la lista de muertos va a ser superado en comparación al 2013. Claro que me preocupa, me preocupa ya el número que tenemos. Me preocupa que nosotros, porque también se disminuye la inversión en educación vial. Y esto, usted sabe que el problema nuestro, por supuesto, que hay problemas en carretera, en señalización, pero también un problema enorme de la actitud del costarricense al volante. El costarricense es agresivo, no todos, pero es un conductor muy temerario. Hay veces hasta si se quiere suicida, ¿verdad? Entonces esto hay que educar de manera más tenaz y con mayor impacto en la ciudadanía. Son muchas cosas que me preocupan. Los puentes de la Ruta 27, que habían quedado descuidados por los gobiernos anteriores, tampoco quedarán presupuestados para este año, debido a que no quedan fondos en las arcas. Eso no tengo presupuesto, no alcance el presupuesto para eso, no, eso tengo que irlo a buscar. Por eso es que estamos analizando desde concesiones, uno, todas las aristas, no analizando, ya estamos en un equipo de trabajo, y ya tenemos un acuerdo preliminar acordado en el Consejo Nacional de Concesiones, y mañana lo sigo viendo, para que nos pongamos de acuerdo en los puntos de diferencia en las obras que están incompletas, por falta de diseño, y muchas veces también porque el gobierno de Costa Rica no expropió, y la concesionaria no ha podido terminar, porque hay un proceso arbitral pendiente de muchos millones que estamos buscando conciliar, porque están estos puentes que usted dice sin financiamiento ni mantenimiento, y le toca al Estado, y eso es lo que me encuentro, porque hay una necesidad inminente de ampliar a cuatro carriles, porque hay que atender esos taludes que los está atendiendo ahorita de plata propia y de compromiso propio, como es, como corresponde la concesionaria, y hay que mejorar el contrato, estamos en una reforma del contrato para eso. Segnini se reunirá con su equipo económico para desarrollar las medidas de contingencia a tomar ante la posible reducción de dinero.